Hola gente de Youtube, a petición del público, para este capítulo de rankeando todos los diseños tomaremos como base el que es posiblemente el Mortal Kombat mejor valorado de la franquicia, el Mortal Kombat 9. Aquel juego que sirvió como reinicio luego de que la trama anterior llegara a su clímax con el Armageddon, y se ganó rápidamente la aprobación de los fans. Para este video tendré en cuenta el roster principal, además de los subjefes, y al jefe final, Shao Kahn, sin más preámbulos comencemos. Shiba Empezamos el conteo con el peor diseño del juego, el de Shiba. Si ya de por si odiaba su diseño de Mortal Kombat 3, una reinterpretación del mismo no ayudaría bastante, es que en serio, quien pensó que un par de telas cubriéndole las tetas serían una buena idea, me resultan mucho mejores los diseños de fans que vi en internet. Sonia ¿Es en serio? ¿Se supone que esto es el uniforme de uno miembro de las fuerzas especiales? Parece más un disfraz que encontrarías en un sex shop, ideal para alguien con fetiches militares. Baraka En esta entrega Baraka lleva puesto un uniforme que recuerda bastante al de su primera aparición en Mortal Kombat 2, siendo lo más destacable esas calaveras rojas que lleva en la zona del pecho, que la verdad no me gustan mucho que digamos. Este diseño en si no me gusta mucho, aunque bueno, podría ser peor, podría ser su skin alternativa. El policía de la franquicia nunca fue uno de mis favoritos, y es considerado uno de los peores personajes de la saga, teniendo unas muy limitadas apariciones en las que su diseño nunca convenció a los fans, comenzando por el de oficial regordete de Mortal Kombat 3, siguiendo con el de Xianhou visto en Armageddon, cerrando con el de este juego el cual para mi es el mejor de los 3, dándole un aspecto más estilizado que intenta darle un aire más cool que funciona bien para mi. Goro Este diseño de Goro había pasado muy desapercibido para mi, no me paré a verlo con detenimiento hasta que me puse a hacer el ranking, y la verdad no me gusta mucho que digamos, aunque agradezco que hayan tratado de ir con otro enfoque, ya que es algo diferente a sus otros diseños. Reptile En esta entrega Reptile lleva un diseño que lo hace ver un poco salvaje, teniendo una armadura algo improvisada, y yendo descalzo a la batalla. La verdad me parece un completo downgrade a comparación del diseño anterior. Haciendo estos videos me di cuenta de que Kung Lao no es el único personaje cuyos diseños que me gustan los cuento con los dedos de una mano, ya que Kano también se suma a esa lista. En esta entrega lleva puesto un conjunto que es un calco del visto en Mortal Kombat 3, diseño que dentro de todo me gusta, pero por alguna razón no termina de cerrarme en este juego. ¿Será que solo me gusta cuando está calvo? Jade Sin contar su diseño alternativo, este debe ser el peor aspecto de Jade en todas sus apariciones, en lugar de parecer una asesina entrenada parece una stripper, cosa de la que de hecho se burlan en su pose de victoria. Kitana Este es uno de mis diseños menos favoritos de Kitana, lo cual es irónico, ya que de chico me gustaba bastante, supongo que cambié de parecer con el tiempo, sobre todo después de ver que el personaje se puede ver bastante bien, no solo como una stripper. Scarlet La sanguinomante Scarlet hace su debut en esta entrega, con un diseño que la verdad no me gusta mucho, ya que más que parecer una ninja asesina, parece una actriz pornolista para comenzar a filmar. Me alegra que con el tiempo se tomaran más en serio al personaje y le dieran diseños más a Corea su papel. Liu Kang El campeón de la tierra debe entrar al torneo de Mortal Kombat para proteger a todos de la invasión de Shao Kahn. En esta entrega lleva unos pantalones negros con un cinturón rojo algo grisáceo con un medallón en el medio, unos brazaletes cuyo diseño me encanta, y su característica bandana roja, lo que hace que este diseño esté tan abajo es el tono de su conjunto, que se ve algo grisáceo para mi gusto, y ese corte de cabello que la verdad no me gusta mucho. Jax La verdad que no le había prestado mucha atención a este diseño hasta que me puse a guionar este video, y la verdad que ahora me gusta bastante, hasta lo considero uno de los mejores del personaje. Los brazos biónicos tienen un diseño medianamente simple pero a la vez efectivo, y esos pantalones verde oscuro hace un muy buen conjunto. Kintaro El subjefe de Mortal Kombat 2 aparece en esta entrega, lleva puestas unas cuantas piezas de armadura, que recuerdan bastante a su diseño original, solo que ahora lleva también un taparrabós y unos rasgos que se asemejan más a los de un tigre. Lo único que me descoloca un poco es su cara. Kenshi El espadachín ciego vuelve para esta entrega, luciendo un diseño que recuerda bastante al de Mortal Kombat Deadly Alliance, pero con algunos cambios, básicamente es una reinterpretación del mismo. La verdad no me parece malo, pero sale perdiendo si lo comparo con el resto de la lista. Sindel Tras sacrificarse para ayudar a la tierra, Sindel es revivida, pero con el cerebro lavado para que ayude a las fuerzas de Shao Kahn. Lleva puesto su diseño de Mortal Kombat 3 pero con unas ligeras modificaciones, las cuales se limitan a sexualizar al personaje. La verdad no soy muy fan de este aspecto, prefiero mil veces el del juego anterior. Kung Lao Sector Sector Raiden Este diseño parece ser una reinterpretación del que llevó en Mortal Kombat 2, ya que mantiene su atuendo completo de color blanco y su tapado celeste, aunque ahora se le suma un cinturón, unas sombreras, y su amuleto otorgado por los dioses antiguos. La verdad me parece un buen diseño, aunque para mi quedó algo opacado con los que vinieron en el futuro. Nightwolf Nightwolf vuelve al combate para esta entrega, como representante del reino de la tierra. Lleva un diseño que recuerda bastante al que tuvo en Mortal Kombat 3, solo que ahora ya no parece un miembro de Village People, probablemente debido a la paleta de colores más grisácea que le dieron. Johnny Cage El ególatra de Cage hace acto de presencia en este certamen, llevando un conjunto parecido al que tuvo en Mortal Kombat 2, con la diferencia que ahora lleva sus gafas de sol en todo momento, además de que ya no lleva muñequeras, sino que ahora lleva vendajes en los brazos, aunque el detalle más reconocido de este personaje es el tatuaje de su nombre que tiene en su pecho, reflejando su lado más egocéntrico. Quan Chi Este aspecto no dista mucho del que tuvo en Mortal Kombat Deadly Alliance, pero es algo inferior si me lo preguntan a mi. Motaro Aunque no fue jugable, ni combatimos contra el, Motaro aparece en el juego durante el modo historia, con un diseño que me gusta mucho, mantiene como base su diseño original, pero le suma unas sombreras hechas con calaveras, y un decorado en el pecho con forma de cruz. Noob Cuando era niño este diseño me encantaba, después de todo era un ninja oscuro con capucha, un diseño perfecto para un niño cuyos nombres de usuario siempre recurrían a usar la palabra oscuro, o sombra en el mismo. Aún así, creo que se conservó bastante bien con el tiempo. Melina Probablemente me digan hipócrita por poner este diseño en un puesto tan alto, sobre todo después de ver como no tuve piedad con los otros diseños femeninos, pero tengo mis motivos para ponerlo aquí. Y es que creo que Melina es el único personaje femenino a la que esta clase de diseños le quedan bien, ya que siempre creí que Melina trataba de compensar el aspecto de su boca, a costa de su cuerpo, usando aduendos sugerentes. Aparte el diseño de la máscara me encanta, es simple pero efectivo. Cyrax Tras abandonar el Link Kuei, Cyrax es capturado y convertido en Cyborg. Lleva un diseño algo simple, pero efectivo, con su característico color amarillo, unas pequeñas sombreras y una cabeza cuyo diseño me gusta. Y al igual que con Sector, podemos jugar con su forma humana. Sub-Zero Como consecuencia de estar manipulando el tiempo, Sub-Zero es capturado y convertido en Cyborg en lugar de Smoke. Su versión cibernética luce como un simple robot, pero lo que lo ayuda a ubicarlo en un puesto tan alto es el diseño de su cabeza que personalmente me gusta mucho, y un detalle que también me gusta son sus sombreras que parecen ser una suerte de mini escudos, además de su paleta de colores. Sub-Zero Este es de mis diseños favoritos del personaje, es simple pero efectivo, lleva un uniforme ninja de color azul con unas cuantas piezas de armadura, y una típica máscara que junto al traje hacen un muy buen conjunto. Originalmente este diseño estaba unos puestos más abajo, pero mientras más lo miraba, más me gustaba, así que tenía que subirlo unos cuantos puestos. Urmac Urmac es considerado por muchos como el personaje más fachero de la franquicia, y no es para menos, ya que todos sus diseños han cumplido bastante bien en general. En esta entrega lleva un conjunto negro con unos cuantos detalles en rojo, y algunas gemas verdes que sirven como decoración, apostando nuevamente por cubrir toda su cabeza con unas vendas negras, dejando únicamente sus ojos al descubierto. Sin duda uno de los mejores diseños de Urmac. Smoke Porque la verdad que este es de sus mejores aspectos. Shao Kahn Este diseño es algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados, pero eso no significa que sea malo, es más, es para mi uno de los mejores aspectos que ha tenido el emperador del mundo exterior. Lleva una armadura que combina el rojo con dorado, unos pantalones grises y su casco de guerra, el cual me encanta. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que esta fue la última buena caracterización que tuvo el personaje, este si que sabía como ser intimidante. Cabal Nos encontramos ante el mejor diseño de Cabal, su respirador con máscara son muy buenos, y esas telas rasgadas que lleva ayudan a darle identidad al diseño. Y para mi, su piel quemada se ve bien incluso mejor que la de sus diseños actuales. Aspectos como este son los que ayudaron a convertir a Cabal en uno de mis personajes favoritos. Shang Tsung Tras convencer a Shao Kahn de darle una segunda oportunidad, su cuerpo de anciano es rejuvenecido. Lleva un conjunto de color negro con detalles rojos y dorados, un collar dorado con una gema verde, y un cinturón con los mismos patrones. Este es para mi el segundo mejor diseño de Shang Tsung, estando por debajo del de Mortal Kombat Deadly Alliance. Scorpion Este puesto va a ser un tanto polémico, porque si bien muchos, incluido yo, consideramos el diseño de este juego como el mejor aspecto de Scorpion, hay muchos otros que lo tachan de sobrevalorado, y a ellos les digo, ¿cómo no sobrevalorar un diseño así? Es que mirenlo, mientras más lo veo más me gusta. Su armadura con sus detalles de tela amarillo quedan muy bien, además de su máscara en forma de Scorpion. Sin duda, el mejor diseño del espectro del infierno. Rain La medalla de oro se la lleva el diseño de Rain, el ninja de agua. Este diseño refleja perfectamente su lado ninja, pero además tiene ciertos detalles que acompañan su divinidad, como las piezas de armadura acompañadas de un color dorado. Sumado a esto, las sombreras grandes, y el velo con la máscara me resultan muy buenos. Siempre estoy en debate sobre cuál de los diseños de la era Netherrealm son el mejor, pero lo que sí puedo decir es que todos han sido muy buenos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Lo más probable, es que este sea el último capítulo del año, ya que quiero hacer otro tipo de videos, además debo ir preparando el especial de Halloween, que se los debo desde el año pasado. Por cierto, Youtube me ha habilitado la opción de miembros del canal, donde por la módica cantidad de 100 pesitos al mes pueden apoyarme monetariamente, y además tendrán acceso a algunos beneficios. Eso fue todo, espero que tengan un buen día, adiós.